No, pero no. Te va a dar cuenta. Me comienzo en el rollo. Cuidado. ¿Qué pasa con el ingenierismo? ¿La abuela? ¿Cómo habrá nuestro compañerito? No, mi primito, mi profe, mi jefe, mi compañerito de la U y todo. Oye. Bueno, pero en el lado, o sea, de esta manera es un pequeño acercarse muy a esta antigua, ¿sabes? No me dejaría tanto. ¿De verdad? Sí. La abuela, si tú, si tú, si tú, una y yo, ya no tengo que definir la abuela. ¿Esto es lo que le tiene ronco? ¿Ah? No. No, 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 no. No, no, no. No, 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 y. No, no, no. ¡Oh! Sí, 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 sí. No, 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 no. No, 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 no.